Hola, soy Juan de Huéleme Mucho y hoy tengo un vídeo distinto. Tengo un vídeo que ya hice uno muy parecido el año pasado y este año se repite y es que en Huéleme Mucho estamos buscando gente que trabaje con nosotros. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Primero estamos buscando gente que tenga ganas de trabajar, gente que tenga ganas de trabajar en el mundo de los perfumes y trabajar en Madrid. No hay trabajo online, no es trabajo a distancia. Nos hemos dado cuenta a lo largo de este año que el trabajo es en la tienda de Madrid. Dentro de poco descubriréis que vamos a abrir una segunda tienda y para esa segunda tienda ya tenemos gente, pero para Madrid necesitamos a alguien que quiera trabajar con nosotros, que quiera aprender, que quiera desarrollarse. Estamos buscando a gente que tenga o experiencia en el mundo del perfume o que esté recién salido de una carrera, que tenga alguna experiencia o con redes sociales o con marketing o con posicionamiento, con temas de empresariales, pero aquí todo el mundo va a trabajar en la tienda. Entonces esto es parte de trabajar en la tienda con todo lo que supone cajas, inventarios, seguimientos, tratar a la gente, más todo el proyecto íntegro de Huéleme Mucho que parte de tienda, distribución, exportación y ampliación de todos los proyectos que estamos haciendo con Huéleme Mucho. Tanto el Exponential Boost como las dos tiendas que vamos a tener abiertas antes de final de año, más todo lo que estamos haciendo, distribución, entonces si te interesa, si te interesa por un casual trabajar conmigo, trabajar con nosotros en Madrid, aquí te voy a poner un correo electrónico al que nos encantará que nos mandes tu currículum y también una carta de presentación porque es que un currículum es muy frío. En todos los currículums que leo todo el mundo es el más listo de su clase y me he dado cuenta que hay más listos de la clase que clases hay en el mundo. Entonces qué mejor que nos escribas una cartita explicándonos tu motivación y por qué quieres trabajar con nosotros porque así nos va a permitir conocerte mucho mejor a ti, a ti. Lo más prioritario, lo más importante, lo más, lo más, lo más que necesitamos es que hables inglés. No que chapurres, sino que hables inglés. Entonces necesitamos que una persona que sea capaz de comunicarse en inglés. Mucha gente con la que tratamos de otras marcas, de otras empresas, público que entra en la tienda, hablan en inglés y necesitamos que seas capaz de comunicarte con ellos. Entonces, si te interesa trabajar en ULM mucho, esta es una oportunidad. El año pasado, el año pasado abrimos una tienda, este año abrimos otra y esto sigue creciendo. ¿Quieres ser parte de este proyecto? Pues ya sabes, apúntate aquí, en este correo electrónico y mándanos tu currículum y una carta de presentación para conocerte más. Y durante final de octubre y principios de noviembre iremos organizando entrevistas para conocerte y para ver si haces match con nosotros o si hacemos nosotros match contigo, claro. En fin, que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esto es un proyecto vital que está alcanzando niveles loquísimos y me encantará conoceros y que nos escribáis. Y con esto, chimpun, chimpun. Espero vuestros currículums, espero vuestras cartas y muchísimas gracias a todos.